En el grupo Distriluz, no solo hablamos de responsabilidad social y sostenibilidad, la vivimos en cada acción que emprendemos. Nuestras acciones se realizan bajo estrategias diseñadas para aportar un valor duradero a todos los grupos de interés de manera eficaz. A través de nuestro programa, Gestión de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, procuramos que los procesos de gestión en responsabilidad social y sostenibilidad aporten valor a todos los grupos de interés involucrados. Este programa aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 Alianzas para Lograr los Objetivos. Componente Gestión Asumimos la responsabilidad de ser una empresa social y ambientalmente consciente, generando cuatro reportes de sostenibilidad que han pasado por procesos de revisión externa bajo estándares GRI. Componente Formación Continuamos promoviendo prácticas de responsabilidad social con 52 capacitaciones especializadas dirigidas a los líderes de cada uno de nuestros programas. Ver los avances de los programas de responsabilidad social que tenemos previstos para este año 2023, vemos con satisfacción que la empresa ha podido ya definir y tener un ecosistema de programas de responsabilidad social que nos van a llevar a mejorar sin duda los objetivos de sostenibilidad, los objetivos financieros, los objetivos de mitigación de riesgos sociales. El resultado de todo el trabajo que ha venido realizando nuestro equipo en cuanto a la responsabilidad social y sus cinco componentes ha sido un resultado muy positivo, un gran entusiasmo y además se ha demostrado la unidad del grupo humano que lo conforma. Y no solamente la unidad de este equipo de trabajo, sino que también corresponde a la unidad de la empresa, a la unidad de la familia ElectroNorte. Ha sido muy importante porque en primer lugar nos ha permitido estar mucho más cerca de la comunidad, de la población en sí, con nuestros distintos programas, como es el Aprendiendo con Energía, como es el tema de áreas verdes, su cuidado del medio ambiente, el tema de seguridad ciudadana a través de la iluminación. Entonces, particularmente ha sido muy satisfactorio porque nos permite conocer de muy cerca cuáles son las primeras necesidades que tiene la población, no solamente desde el lado de nuestro servicio, que es el Servicio Público de Electricidad, sino también cómo contribuimos al crecimiento y fortalecimiento de la ciudad. En ElectroCentro nos esforzamos por ser un agente de cambio, promoviendo el desarrollo económico y social en cada región de nuestro territorio de concesión, enfocados en una adecuada gestión de nuestros diversos grupos de interés y fortalecer nuestra visión corporativa sobre la importancia de la responsabilidad social. me ha permitido ver de cerca la manera en que hemos impactado positivamente en los grupos de interés, en la forma como se ha generado valor a partir de las actividades de responsabilidad social de la empresa. En síntesis, hemos podido sumar a la comunidad con un buen manejo directivo, eficiente y responsable con el medio ambiente y la sostenibilidad. Los comunicadores somos formados para servir y pertenecer a la familia ENSA, empresa socialmente responsable, me ha permitido caminar de cerca cada uno de los cinco componentes del programa de responsabilidad social. La familia ENSA se compromete en este 2024 a continuar contribuyendo a la sociedad. Lo que ha logrado involucrar a los diferentes profesionales y técnicos, quienes han asumido e innovado sus procesos de atención al cliente y sobre todo han potenciado sus habilidades blandas hacia estos clientes y grupos de interés. A lo largo del año 2023, nuestro programa de responsabilidad social ha logrado importantes reconocimientos, gracias a proyectos sostenibles y de alto valor compartido, lo que valía nuestras ideas, nuestros esfuerzos y nuestros resultados, y nos motiva a seguir trabajando, gracias a todo el equipo de ENOSA. Sigamos avanzando juntos, ENOSA, ENSA, Hidrandina y Electrocentro, aprendiendo de nuestros logros y desafíos. Que nuestra responsabilidad social y sostenibilidad no solo sea un programa, sino un estilo de vida arraigado en cada decisión y acción que tomamos. Distriluz, trabajamos para tu desarrollo.